Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Envinil, yo soy Ricardo Méndez y hoy vamos a hablar de formatos de audio multicanal. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Envinil, yo soy Ricardo Méndez y hoy me dieron muchas ganas de por fin revisar un equipo que compré hace mucho tiempo, que prometía reproducir DVD audio y Super Audio CD, pues ahora les voy a comentar qué fue lo que pasó y por qué no les voy a mostrar el equipo, porque fue un fracaso, pero bueno, eso es algo que en un momento más les voy a comentar, pero hablando de equipos con multicanal, esto se ha experimentado desde hace mucho tiempo, con el formato de vinil ya existía algo, más o menos a partir de 1970 y casi toda la década, hasta menos o menos 1980, se buscó hacer una fuente de audio que era multicanal, esto para darle más fuerza a la venta de discos, pero esto no siempre funcionaba bien, los discos cuadrafónicos, de los cuales algunas personas me han preguntado, bueno, eran discos de vinil grabados de la misma forma en principio, pero requerían un decodificador especial, había muchos formatos para el formato cuadrafónico, y nunca se pudieron poner de acuerdo, fue algo así como la guerra del DVD, el VHS y todo esto, o sea, tú podías tener tu tornamesa, había algunos formatos que exigían que le llevaras una pastilla distinta, para que pudiera codificar eso junto con un amplificador que tuviera capacidades cuadrafónicas, yo de esos tuve alguna vez un Marantz, me parece un amplificador Marantz, que nunca le pudimos conectar las cuatro bocinas, y cuando las conectamos realmente nunca tuvimos la oportunidad de escuchar el cuadrafónico, porque uno no teníamos de esos cuadrafónicos, cuando conseguimos alguno, resultó que le faltaba otro decodificador, recuerdo que Akai, por ahí de finales de los 80, tenía un sistema que era tipo surround, que tú podías poner otras bocinas, pero únicamente hacía como una copia de los canales estéreo, pero más discretos, propiamente había dicho, estaba el EV estéreo 4 en 1970, llegó también, aquí si lo estoy leyendo, necesito mi acordeón, el Dynaquad en el 71, estuvo el Quadraphonic Sound, que era el RM, el regular Matrix de 1971, el SQ, que era el estéreo Quadraphonic, que salió en 71, y el Matrix H, que salió en 77, ese se suponía que ya homologaba los formatos, pero aún así no era posible, ahora, en vinil, esa era la situación, las grabadoras de carrete abierto también tenían la oportunidad de reproducir, a veces, cuatro canales de audio, pero, problema similar, si no tenías un amplificador cuadrafónico, necesitabas prácticamente tener dos entradas de audio disponibles que pudieran reproducir al mismo tiempo, para tener el cuadrafónico, y aún así, no podías dividirlo en los cuatro, porque se suponía que el cuadrafónico tenía que ser dividido en, como en un cuadrado, en casi 90 grados, una en una esquina, otra esquina, otra esquina y otra esquina, para que tuvieras toda la experiencia, ¿no? En este formato, también, en el 8-track, se grabaron cintas en cuadrafónico, también, utilizando, volviéndolas prácticamente 4 tracks, porque, bueno, ya he explicado muchas veces, cómo es que este se convierte en 8, que son 2, 4, 6, 8, o sea, son 4 pistas estereofónicas, por eso son 8 tracks, cuando es cuadrafónico, únicamente usa dos pistas, porque está usando cuadrafónicos, de esos, inclusive yo tengo un equipo, no aquí, sino, este, en otra estación de audio que tengo, que es muy largo, y sí te permite ver los cuatro canales, pero, mismo problema, para poder escucharlos, o toda la división, tienes que conectarlo a un equipo cuadrafónico, y tener las cuatro salidas, y así. Entonces, bueno, pasando por los formatos de audio tradicionales, que hubo durante los 70, que empezó esto hasta principios de los 80, prácticamente el mercado se rindió, era muy caro, no podías tener un estándar en cuanto a los equipos de audio, hasta que llegó el DVD. Cuando llegó el DVD, que las siglas son Digital Versatile Disc, o disco versátil digital, que la V significa video, no es versátil, porque te permite hacer muchas cosas, ¿no? Grabar tanto información, este, de disc, de música, de video, como datos, también los puedes guardar, y llegaron con esto que ya se había perfeccionado en el Laser Disc, que era el Dolby AC3, que era el que te permitía separar audio, era una especie de 5.1, que ya cuando llegó el DVD, se perfeccionó, y entonces, la música sacó un formato muy interesante, que se llamaba DVD Audio. Y miren, aquí está, tengo aquí discos DVD Audio, este es Karloff, Carmina Burana, tengo aquí Los Doors, LA Woman, aquí tengo Joey Ramón, con The Total Music Experience, Don't Worry About Me, se llama este disco, y aquí lo pueden ver que hice DVD Audio, el popular disco negro de Metallica, lo tengo aquí, era una apuesta del formato, aquí tengo, por ejemplo, el Queen The Game, que este disco, inclusive, viene con tracks en DTS, que es la máxima distribución de audio. El problema con estos discos de DVD Audio, es que, sí se divide en 5.1 canales, pero no es una experiencia propiamente auditiva. Logra mucho con el .1, que es el famoso subwoofer, lo que logra que tenga como más cuerpo, pero al momento de tener tu experiencia auditiva, resulta que tienes que tener la pantalla prendida en todo el tiempo, esto pasa con este formato. El DVD Audio, todo el tiempo está mostrando una imagen, pues no es como muy atractivo, pues bueno, sí, estás viendo, pero prácticamente nada, porque estás viendo, algunos traen la letra de la canción puesta ahí, y ya medio la puedes ir siguiendo, hay unos que trae como una pantalla wallpaper, podría ser, con nada más el nombre del track que está sonando, y se va iluminando, y se va iluminando, y se va iluminando, y de esa misma manera, pues da la oportunidad de presumirles una colección especial que tengo de los Doors, esta se llamó la puerta Perception, aquí está, que sacó Rhino, por ahí del 2006, algo así, digo, los Doors es una de mis bandas favoritas, esta caja está muy muy padre, porque obviamente son las puertas, los Doors, este es como el orificio de la puerta, donde tú puedes ver quién está tocando, y si te asomas, y con un, como ya que tiene aquí, puedes ver algunas imágenes de los Doors, está muy muy padre eso, ¿no? esta caja, de hecho la tengo guardada con, con todavía sus, los stickers que traía, que este dice, 1967 a 2007, son los 6 estudio, álbums de estudio, expandidos a CD, más DVDs, cada álbum está mezclado en Stereo 5.1 Surround Sound, y además incluye este, videoclips, discografía, fotogalería y todo eso, ¿no? y entonces aquí trae como el, el contenido, esto era lo que envolvía la caja cuando, cuando lo comprabas, y esto te dice, te trae más o menos que trae de extra por cada uno de los, de los discos, lo cual está muy padre, la verdad, pero lo que era interesante de esto es que, por ejemplo, este es el primer disco de los Doors, ¿no? y vienen, este, en CD, y en DVD audio, que esto fue lo que más me llamó la atención de, de esta, de esta versión, ¿no? inclusive aquí trae un booklet con, eh, información nueva, etcétera, ¿no? ya antes yo había comprado este del LA Woman, que va a ser como DVD audio, pues bueno, a mí lo que me interesaba era probar la nueva tecnología, y como se escucha una grabación de 1967, remasterizada, eh, inclusive en DTS para, para este formato, bueno, pues resulta que no hay nada interesante, si no tienes bien hecha la configuración de tu equipo, por ejemplo, si le pones DTS y tu, eh, Home Theater no tiene la habilidad de reproducir DTS, no escuchas nada, ahora los, todos los equipos nuevos, eh, incluyen una función que es Dolby True Audio, pero, eh, en 2007, que fue cuando salió esto, eh, pues no todos los equipos lo tenían, y entonces no todos podían decodificar los 5.1 canales, y luego resultaba, y fue lo que pasó con el aparato que, que, que había comprado antes, eh, no pasaba toda la información vía HDMI o por cable óptico, entonces, no tenías 5.1 como tal, podías escuchar toda la instrucción, pero no escuchabas la voz, por ejemplo, ¿no? Tuvo muchos problemas esa, esa parte del, del, del lanzamiento, este, con, con este formato, ¿no? Y, eh, la propuesta o contrapropuesta, eh, que se lanzó, ya cuando, pues, vienen los nuevos formatos, ahora sí, la guerra entre HD, DVD y Blu-ray, entonces, Sony principalmente dice, un momento, yo voy a probar otro formato de audio, que va a ser revolucionario, y va a ser la maravilla de los audiófilos, y es el S.A.C.D., que es el Super Audio CD, eh, precisamente cuando compré ese, ese, ese aparato, prometí hacer un Super Audio CD, lo compré y dije, bueno, no tengo ningún Super Audio CD para escucharlo, entonces, esa vez compré este disco de Chicarea, que es, eh, uno de mis llacitas favoritos, que este es el Rondevoo in New York. Es una reunión, es un disco de amigos, y este es un Super Audio CD. La diferencia es que no hay diferencia, o sea, ustedes podrán ver, básicamente, que es un CD normal. Totalmente normal, se ve igual, de hecho, lo puedo poner en mi CD acá, y va a tocar, porque eso tenía Super Audio CD, son discos híbridos, al menos, cuando el formato no se vendía tan bien, que eran únicamente S.A.C.D., los hicieron híbridos, entonces, uno puede escuchar las pistas estéreo, como si nada, o en un reproductor de S.A.C.D., podemos escuchar el desglose de los elementos musicales en 5.1. Solo que hubo un pequeño problema con S.A.C.D., es un formato bastante payaso, por así decirlo. Entonces, en aquel equipo que había comprado, sucedió lo mismo. Super Audio CD no tenía la capacidad de transmitirse a los equipos decodificadores vía cable óptico, ni vía HDMI. Ese aparato, inclusive, tenía salidas individuales para cada uno de los canales, salidas de sonido discreto. Los primeros amplificadores de Home Theater tenían justamente entradas para decodificar esas salidas, entonces tú conectabas central al central, el derecho al derecho, izquierdo al izquierdo, los pasivos y todos. Entonces, ya que lo conectabas, esos primeros Home Theater sí te podían reproducir esos formatos. La tecnología hace que, bueno, todo esto de la obsolencia programada y lo nuevo que viene saliendo, hace que esos equipos se hayan vuelto obsoletos. Por ejemplo, uno de esos reproductores ya no tiene la capacidad de reproducir Dolby True HD ni DTS o empezaron a salir formatos en 7.1 canales de audio y entonces ya no era fácil reproducirlos. Obviamente, tenías que cambiar de Home Theater si querías seguir teniendo esta experiencia y los discos grabados sí podías reproducirlos como tal, pero ya como, digamos, este aparato ya... Si no podías sacar el audio vía cable óptico, pues prácticamente tenías un aparato más haciendo basura porque ya no tenías la oportunidad de reproducir bien los formatos de audio, principalmente estos. DVD audio siguió funcionando, aunque su sonido no es tan bonito. Resulta que, se resulta que Super Audio CD era como una de las herramientas más importantes de Sony. Inclusive, cuando salió PlayStation 3, uno que era así como abombado, el primer PlayStation 3, el que tenía retrocompatibilidad con el PlayStation 1 y 2, era uno de los reproductores de Super Audio CD. De hecho, se vendía como Super Audio CD. Y lo que sucedió fue que una de las actualizaciones le tronó la capacidad de reproducir Super Audio CD porque prácticamente nadie lo estaba haciendo y decidieron darle preferencia a otras funciones en la consola. La nueva versión, que ya es la versión Slim, ya no es Super Audio CD. PlayStation 4 ya no es Super Audio CD. La única forma de reproducir estos discos de Super Audio CD es una. O compras un aparato reproductor de Super Audio CD que es muy similar a estos equipos que tenemos, pero yo los he visto sin mucho exagerar, como entre 80 y 90 mil pesos, porque sí son palabras mayores. O te encuentras un Blu-ray de los primeros que salieron que tienen la capacidad de reproducir Super Audio CD. Finalmente hice eso, encontré un Blu-ray que tenía la oportunidad. Y entonces dije, bueno, vamos a probarlo. Y reproduje en ese vía HDMI, la salida es HDMI conectada al amplificador Home Theater y de ahí a la televisión. Y efectivamente pude escuchar por primera vez un Super Audio CD totalmente separado los canales de audio. Y la verdad es que es un sonido bonito, pero nada impresionante. Yo lo recomendaría mucho si tienen grabaciones, por ejemplo, en vivo, con la grabación. Los aplausos se escuchan un poco atrás y te sientes como envuelto, que es finalmente lo que requerías y necesitabas en esa experiencia o lo que necesitas en esta experiencia del sonido digital. Ahora, me habían comentado, ¿qué opinas del Blu-ray audio? Francamente, después de estos fracasos, yo había dejado la música digital a un lado, ¿no? Entonces yo no estaba al tanto de que existiera DVD audio, Blu-ray audio, perdón. Y entonces cuando me lo comentaron dije, voy a probar, vamos a ver cuánto cuestan. Porque, ah, eso es algo que tiene, por ejemplo, SACD. Porque son discos muy caros. Este disco me costó $35 dólares, que eso es bastante caro, aun cuando es un disco, por ejemplo, este lo compré usado, ¿no? Pero el precio de mercado oscilaba entre $30 y $50 dólares. Los DVDs audio no eran tan caros y estaban entre $20 y $25. Y de hecho, inclusive, por ejemplo, aquí este de Queen. Este, se alcanza a ver todavía que trae la etiqueta de nuevo. Así, bueno, a ver si se baja un poco. Nuevo, $269 pesos, algo así me costó. Este de hoy lo compré en Blockbuster, porque también empezaron a vender discos que ya no se les vendían mucho, ¿no? Entonces era muy caro y dije, bueno, vamos a ver qué tal Blu-ray audio, ¿no? Y en Blu-ray audio encontré dos discos que me gustan mucho. Este es uno de mis favoritos. El Eye in the Sky de Alan Parsons Project. Es un disco que me sé de memoria prácticamente. Fue prácticamente bautizado con este disco. Y encontré más de los Doors. Les repito, es una de mis bandas favoritas. Y este disco se llama Doors de Singles. Este incluye dos discos con lo mejor de los Doors. Que trae inclusive canciones que no son tan populares. E incluye versiones mono, versiones de radio de las canciones. Hello, I Love You, Touch Me, Wishful, Sinful y Tell All The People. Pero esto además incluye el disco The Best of the Doors de 1973 en Blu-ray audio. Ahora, en cuanto al Eye in the Sky. Este tiene una mezcla 5.1 Surround Mix. Hecha en 2017. Supervisada por el propio Alan Parsons. Y tiene una versión en Stereo Mix. Que es básicamente una versión de los masters originales. Ahora puestos en alta definición. Yo lo escuché en la versión de 5.1. Y créanme que el sonido este sí me dejó apantallado. El sonido del Blu-ray audio es muy cálido. Bueno, quiero pensar que la mezcla tuvo mucho que ver. Y que Alan Parsons estuviera supervisando esta mezcla. Porque, les repito, es un disco que conozco de toda mi vida. Y, este, no escuché elementos nuevos. Pero todo lo que yo conocía lo escuché muy bien posicionado. Y entonces sí sentía una... Realmente me sentí envuelto en un disco tan importante en la historia de la música como es este. Que, en verdad, la experiencia me encantó. DVD audio es un poco caro. Este lo encontré como de oferta. Este me costó como 18 dólares. Lo cual es un precio razonable. Pero sí vi en la lista. Hay discos muy interesantes. Algunos que me gustaría tener. Hay uno de Yes. En Progre hay bastantes. Pero, por ejemplo, el de Yes. El Relayer, me parece. Bueno, no me acuerdo qué disco. Estaba por ahí de 35 dólares. Y yo había comprado uno de Nirvana. Se me antojaba mucho. Pero después me cancelaron la orden. Porque ya el proveedor ya no tenía, etc. Entonces me hubo un reembolso ahí. Pero fue interesante. Ahora, en cuanto a este de los Doors. El The Best of the Doors. Es un disco que originalmente salió en cuadrafónico. En vinil cuadrafónico. Y lo más curioso es que justamente esa es la mezcla que viene para el Blu-ray audio. Es un cuadrafónico. Aquí en este uno puede seleccionar qué tipo de audio escuchar. Aquí en este no. Si no tienes cómo decodificarlo, no lo puedes escuchar. Bueno, sí. Bueno, sí. Así lo puedes escuchar en las bucinas porque transforma estéreo. Pero ya conectado a un sistema de home theater, automáticamente se vuelve un mix en cuatro canales. Lo cual es muy interesante porque cuatro canales que estás hablando de derecha, izquierda, atrás derecha, atrás izquierda. No hay canal central. Pero los Doors siempre fueron un grupo que experimentaron mucho con el estéreo. Entonces, si uno escucha cualquier disco de los Doors, podría escuchar la guitarra en un canal, el piano en el otro canal, la batería y la voz de Morrison mezclado entre los dos, pero muy presente. Digamos que estaría como en medio. Entonces, una mezcla cuadrafónica. Realmente creo que pude escuchar por primera vez qué era lo que se suponía tenía que sonar en el cuadrafónico. Lo cual también es un experimento interesante. Es un audio cálido donde pues únicamente como que se extiende. En el estéreo que tenías está un poco extendido. No sé cómo describirlo mejor. No es un eco, pero si escuchas como un acompañamiento atrás. Está interesante la experiencia y en verdad me hizo sentir algo interesante. Particularmente no soy fanático de la música digital. Ustedes lo saben, pero creo que si tengo la oportunidad de encontrarme un Blu-ray audio de un grupo que me guste, de un disco que me guste, muy probablemente lo compre. Ahora, mucho pasa sobre todo con los SACDs. Los que lo tienen, los DVD audio y los Blu-ray audio. Ah, sí, por cierto, esto también tiene el problema de que tienes que tener la tele prendida. Sobre todo porque los home theaters al no detectar la señal de televisión se apagan. Entonces no, mutean el canal. Pero entonces sí hay que tenerlos prendidos. Pero bueno, uno ya puede empezar a ignorar. Ahora, lo que me refiero es a los Super Audio CD. Muchos de los audiófilos, de los grandes expertos de la música, terminan haciendo algo que es muy tonto para mi gusto. Y siento que acaba con lo que se supone que son estos formatos de audio. Tú lo que buscas con estos es tener la separación de audio, tener el multicanal y esa experiencia 5.1, así como en el cine. Meterte dentro de la música, pero hay muchos expertos que dicen que el Super Audio CD es mejor si lo escuchas con un DAC. Ahora, ¿qué es un DAC? Es el Digital Analog Converter, que significa es un convertidor análogo, de digital análogo. Entonces, es una cajita como de este tamaño. Algunas son como de este tamaño. Yo realmente no pienso comprar un DAC. Además de que cuestan alrededor de los mil dólares el aparatito. Lo que hace es que te convierte el audio 5.1 digital, y lo gustan también para los streaming, los audios que vienen en FLAC o en Luzless Audio y todo esto. Lo conectas a ese aparatito porque tiene entradas ópticas y salidas RCA para escuchar. Lo mismo como si estuvieras escuchando estos o este, el vinil. Y pues entonces, mejor te lo compras en vinil, ¿no? O buscas, si son discos viejos, pues mejor buscas un carrete o un cassette o un DCC o algún otro formato. Pero eso es lo absurdo del DAC, ¿no? O estos mismos, pues si este ya viene, es un CD normal, pues lo toco aquí y se va a escuchar igual que la versión SCD. Pero bueno, en fin, en gustos se rompen géneros, cada quien que gaste el dinero como quiera. Y bueno, pues esta es la oportunidad que tuve de probar equipos, formatos de audio. Aquí sí es totalmente absurdo que trate de hacerles muestras. Pensé en decir, bueno, mostrarles por qué no funcionaba el aparato este. Sí funcionó, sí reproduce DVDs, sí reproduce los multicanales. Ya les expliqué por qué no pude tener todo el sonido. Pero no tiene caso porque aquí sí lo más importante es, bueno, uno, tendríamos los problemas del derecho de la música. Y dos, tendríamos el problema de, pues la idea es escuchar 5.1 y entonces, pues no podemos traducir eso al formato de YouTube y de Facebook y todos los formatos digitales. Entonces, pues mejor así lo dejamos. Bueno, si tienen oportunidad de experimentar algo o tienen ustedes, este, alguno de estos formatos, ya sea DVD audio, Blu-ray audio o SACD o los viniles cuadrafónicos, platíquenme. Quiero saber sus comentarios, sus experiencias con estos formatos. Yo les estoy platicando la mía. Y bueno, pues hagamos esta comunidad amantes de la música, no digamos audiófilos, pero sí amantes de la música. Hagámosla cada vez más grande y compartamos ideas. Y ustedes no se olviden de compartir este video y todos los anteriores. Yo los veo la próxima semana en otra edición de Envinil. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Ricardo Méndez. Sus comentarios, sus likes y todo eso serán muy bien recibidos aquí en este canal. Bueno, pues nos vemos a la próxima y sigan escuchando mucha música. ¡Gracias! 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 Gracias.